¡Suscríbete! 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 sin voz. Tienes esperanza. Tienes un mejor antes para consolidar el interés nacional de la ciudad de México. decidir a quienes hoy nos visitan en un acto de solidaridad con nuestra entidad, pero sobre todo en una respuesta republicana a la cual los chihuahuenses la aceptamos con una gran generosidad de distribuido siempre a nuestra tierra. El día de ayer, en cumplimiento al mandato del artículo 55 de nuestra Constitución, entregué al Honorable Congreso del Estado, el Estado que guarda el informe, el documento que resguarda la información respecto al Estado que guarda la Administración Pública a mi cargo durante este año. Quiero, antes de nada, agradecer la presencia. Muchas gracias, señor Secretario, representante del señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que Pedro Joaquín Córdoba, como Secretario de Energía, llega a Chihuahua, que ha sido siempre su casa y lo recibimos con mucho aprecio. Muchas gracias, señor Secretario. Agradezco al diputado Antonio Andréu, presidente del Congreso del Estado, y de igual manera al maestro Javier Ramírez de Lípez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a su presencia. Es relevante para nosotros la presencia del doctor Raúl Cervantes, presidente del Senado de la República. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Raúl Cervantes. El presidente de mi partido apreció no solo su presencia, sino su respaldo político, su inteligencia y su capacidad para construir acuerdos. César Camacho, bienvenido a su casa. También quiero agradecer de manera muy especial la presencia de ti desde la bancada de pie. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Agradezco la presencia del señor gobernador del Estado de Puebla, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Rafael Moreno Valle. Muchas gracias por estar con nosotros, señor gobernador. Un gobernador amigo, cercano, siempre pendiente de las necesidades de Chihuahua, solidario en las acciones de gestión y que hemos, sin duda, avanzado en muchas de ellas. Muy bien. Muchas gracias, señor gobernador del Estado de México. Quiero agradecerle al señor gobernador del Estado de Jalisco, licenciado Jorge Aristóteles Sandoval, su presencia el día de hoy. Jalisco fue estado invitado a nuestras fiestas de octubre en Chihuahua, y siempre compartir su cultura, ha sido una extraordinaria experiencia. Quiero también agradecer la presencia del señor gobernador, que él mismo lo dice, el pequeño gigante de la República, Aguascalientes. Muchas gracias, don Carlos Gonzalo de la Torre por acompañarnos el día de hoy y Blanquino, su esposa que hoy también nos acompaña. Quiero agradecer a un vecino que nos disfruta, siempre, pero ha quedado muy claro que el señor gobernador es el banco y Francisco Miguel de Chihuahua. Bienvenido, mi querido amigo gobernador, Jorge B. Alcatera, gobernador vecino y amigo. Un Estado que hace un gran esfuerzo por estar allí con nosotros. El Estado de Campeche cruza la República por acompañarnos. Campeche, como lo dice la Secretaria del Turismo, el mejor secretario guardado de México. Muchas gracias y bienvenido, señor gobernador, Fernando Eugenio Otega. Quiero agradecer también la presencia de un Estado que se distingue por su cercanía con Chihuahua que, aunque el mar de Cortés nos divide, sin embargo, hace posible que esa cercanía en el aprecio del gobernador y la identidad que hemos logrado la tengamos presente. Muchas gracias al Videnciado Marcos Covajubias, por honor constitucional del Estado de Baja California Sur. Quiero también agradecer de manera muy especial, un Estado que ha sido solidario y siempre muy cercano a Chihuahua. Siempre su compañía y su solidaridad, su orientación en estrategias que hemos logrado juntos nos han dado buenos resultados. Señor viceo José Francisco, el gran briso, o no constitucional del Estado de Hidalgo, bienvenido a su casa, a Chihuahua. También quiero agradecer a un Estado norteño que identifica, sin duda, las virtudes y las capacidades del desarrollo acá en el norte. Un Estado que ha sido ejemplo de enfrentar retos enormes, pero que también, sin duda, esos retos han mostrado a la grandeza del pueblo de Nuevo León. Bienvenido, Videnciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del Estado de Nuevo León. Saludar a un Estado que está en otro lado de la República, un Estado de un gobernador muy joven, un gobernador muy comprometido, un gobernador que he nomado en la manera de ser político. Bienvenido, Videnciado Manuel Medina de la Cruz, gobernador del Estado de Chiapas. Chiapas. A un Estado vecino en el que hemos encontrado coincidencias en la manera de enfrentar retos comunes como frontera y como desierto. Un amigo que ha sido, sin duda, claro en sus ideas, pero siempre abierto para poder contribuir a su solicitud y a mi compañero este día y a mi gobernador vecino del Estado de Sonora. Quiero agradecer la presencia y de manera particular un hombre que nos visita seguido, sin identidad con el campo, con la ganadería, hombre de a caballo. Ha hecho en Chihuahua presencia y gerencia. Muchas gracias al gobernador del Estado de Nayarit. Roberto, muchísimas gracias, no solo por tu presencia, por todo el respaldo que el Estado de Nayarit siempre nos da. Roberto Sanmobal, bienvenido a tu casa. Ahorita lo intento. Quiero también agradecer a un gobernador que él se dice el lejano, pero sin duda, su vigor y su actividad permanente y la relación con todos los gobernadores lo hace presente y vigente. Señor gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González, bienvenido a tu casa, mi querido Mariano. Acabamos de asistir a su informe en el corazón de la República, un hombre que ha enfrentado retos similares a los de Chihuahua, pero que le ha permitido enfrentarlos y avanzar en el combate al resagio. Señor gobernador del Estado de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, gracias doctor por estar hoy en su casa, por estar con nosotros. Quiero agradecer la presencia de un gobernador amigo identificado con Villa, con el norte, con la lucha revolucionaria, una tierra preciosa, una ciudad colonial que nos identifica con Chihuahua, Zacatecas. Muchísimas gracias, señor gobernador, por estar hoy aquí con nosotros. Sin duda, Miguel Alonso Reyes, es un joven gobernador que ha transformado ese gran Estado. Quiero agradecer la presencia de un gobernador amigo, un gobernador de a caballo, que vive también en la playa, que vive allá en la costa del Pacífico, de un Estado extraordinario, que es Polima. Mario Arigiano, bienvenido, mi querido gobernador, mi amigo. Quiero resaltar de manera también muy especial el aprecio, el cariño que sentimos por el respaldo no solo profesional, institucional que nos ha dado manobras, sino que Alfredo del Mazo como director ha mostrado su capacidad y gestión al frente de esa gran institución que el presidente Enrique Peña Nieto le contió. Bienvenido Alfredo del Mazo a su casa. Gracias por todo el apoyo que Banobras nos ha prorrogado. No, sí, por la presión de que casi viene más gente. Ah, por la que ahí está el corazón. Quiero agradecer a Ivonne Ortega, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mujer talentosa que como gobernadora de Yucatán ha mostrado sus capacidades y sin duda el talento de una mujer en la política. Gracias Ivonne por acompañarnos hoy. Quiero agradecer al señor gobernador del estado de Yucatán y al señor Orlando Zapata de ello su presencia y que tuvo que retirarse ya estando aquí en tierra chihuahuense estuvo hace un momento con nosotros una eventualidad que le reclamó su estado y se tuvo que regresar ya estando aquí. Desde aquí nuestro aprecio por haber venido a Chihuahua y también el saber que los momentos que vive el distrito federal evitaron la presencia del jefe de gobierno me llamó esta mañana las marchas este día simbólico para esos efectos impidieron que el jefe de gobierno estuviera aquí hoy está aquí su representante muchas gracias se ha organizado el huevo González Garza muchas gracias por estar con nosotros compañero de la 58 dictadura y jefe de la oficina del jefe del gobierno del distrito federal recién nombrado agradezco también la presencia de su excelencia de excelentísimo arzobispo Constancio Granda Westman muchas gracias señor sobrispo a todas y cada una de las representaciones de las distintas iglesias que convergen en nuestro estado les agradecemos su apertura su presencia y su solidaridad también quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes a los señores presidentes municipales de Chihuahua a los presidentes electos la bienvenida y la mano abierta para trabajar a favor de cada uno de los municipios y de las regiones de nuestro querido Chihuahua los miembros de la legislatura nuestro aprecio de igual manera nuestro agradecimiento a la legislatura que ayer concluyó su gestión la 63ª y la bienvenida a la 64ª legislatura gracias por su trabajo y su compromiso con Chihuahua los invitados federales los senadores de la república que hoy nos acompañan agradezco mucho su presencia y de igual manera de manera muy especial a mi general Moisés García Ochoa comandante de la región militar representante del general secretario de la defensa nacional para este evento gracias a nuestro glorioso ejército mexicano por su trabajo y su compromiso de igual manera al comandante de la quinta zona militar asentado aquí en la capital del estado gracias mi general comandante de la cuarenta y dos zona militar valicada en Parral muchas gracias mi general por acompañarnos el día de hoy a la región aérea a sus integrantes muchas gracias a todos y cada uno de ustedes empresarios académicos a todos los ciudadanos que hoy nos escuchan por la red estatal de comunicación Chihuahua es un estado plural es un estado rico que ha sabido participar en los distintos momentos de nuestro país en ese sentido la elección del pasado 7 de julio mostró de una manera muy sólida la claridad en la que la condena